¡Ahí está! ¡Acabemos con él! ¡Es el Hombre Chancho! ¡Atrapémoslo! ¡Acaba! ¡Ah! ¡El Hombre Chancho! ¡No me hagas daño! ¡Olimpia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jacisco! ¡Despierta! ¡Atrapémoslo! ¡Niña! El Hombre Chancho Contigo me haré millonario ¡Ah! ¡Sácanos de aquí! ¡Esto es ilegal! ¿Cómo saldremos de esta? ¡No lo sé! ¡Hombre Chancho! ¡Despierta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se quieren! ¡Se quieren! ¡Ay! ¡Están enamorados! ¡Dale con lo mismo! ¡Su Mercy pronto tendrá comida! ¡Carne humana! ¡Carne humana! ¿Qué? ¿Cómo que no está en su cama? ¡Suelta a ese niño! ¡No quiero luz! ¡No soporto la luz! ¡Ese que se atrevió a insultarme! ¡Será mi primer bocado humano! El Chivato. Primera parte. El Chivato. Segunda parte. ¡Qué lindo gatito! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vení a mi pereza! ¡Ah! ¡Vení a mi pereza! Llegó la hora de nuestra conquista ¡Madre mía! ¡Son muchas! ¡Y van a entrar en la camioneta! ¡Cuidado! 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 ¡Arranquen! ¡Midia! Se cortó la luz en toda la ciudad Solo esto me faltaba Mira Francisco, mira a tu alrededor Elimina a la reina ¡Te atraparé! ¡Las ratas del camargo! ¡Sebastián! ¡Dame la moneda o si no te irá muy mal! Robaron a Cristo de la matriz ¿Qué? ¡Francisco! ¡Hay que llamar una ambulancia! ¡No te dejaré escapar! ¡Tú te robaste el Cristo de la matriz! ¡Aquíe! ¡Al viento! El milagro del Cristo de la matriz